8 personas fueron rescatadas sanas y salvas de las aguas del mar, gracias a la intervención de los salvavidas de la Cruz Roja Salvadoreña, hasta un helicóptero de la Fuerza Aérea participó en este rescate de estas personas que naufragaban en alta mar, esto como parte de un simulacro de rescate, en marco de la tradicional prueba el paso del hombre, maratón acuática que este año fue denominada a la fundación Rafael Mesa Yao por su destacado apoyo, fueron alrededor de 300 nadadores entre hombres y mujeres los que participaron. Están participando 300 jóvenes, entre ellos hay unos que ya lo han hecho por varias ocasiones, esta es la prueba número 52, cabe mencionar algo bien importante, que hoy en el mundo es el único país que realiza esta prueba, que son de aproximadamente 21 kilómetros, que van a ser, el bandería a su salida lo dan a las 8 de la mañana y van llegando a eso de las 12 el primero, para nosotros es bien importante la prueba, porque ellos van a ser los responsables de cuidar a todos los peroniantes que van a hacer la temporada de semana. Entre las categorías novato, aspirante y guardavida experimentado, para estar ahí, la motivación principal es ayudar al prójimo. Lo que me ha motivado es que hay mucho guardavida, que tienen capacidad y esto es bueno, ya que nosotros también los jóvenes tenemos que motivarnos y no solo, también los adultos pueden tener la capacidad de nosotros también, por ayudar a las demás personas, verdad, ya que hay muchas personas que necesitan nuestra ayuda. A diferencia de otros años, la prueba tuvo un obstáculo y es que la misma naturaleza fue la causante de esto, debido a los fuertes vientos se registró mar picado, algo que complicó el desplazamiento de los nadadores. Bueno, en este día, pues, nosotros nos esperamos, según la corriente como está, esperamos punta, pero hoy está peor. En lugar de ayudarlos ahora, lo faltó, pero ni a Conchalí podemos llegar, según como están las corrientes. Primeramente, lo que nos ha afectado bastante es la corriente, que no estaba por nosotros, entonces, por eso, ahí, que pasamos por él. A tal grado que 36 de ellos tuvieron que ser rescatados por embarcaciones de la Fuerza Naval. El paso del hombre es toda una prueba de resistencia y el examen final para aquellos guardaditas que prestarán su servicio en época vacacional. Con imágenes de Gabriel González, Wendy Ruiz, Norte de Noticias.